Un día para festejar, pero también un día para estar de pie, para decir que los jardines estamos de pie, que necesitamos que las autoridades nos escuchen, nos vean, ser visibilizados, que somos también esenciales en la vida de cada uno de nuestros nenes y de nuestras familias. Agradecer a las familias que son las que nos están sosteniendo en los jardines y nos están acompañando. Muchas no lo pueden hacer, por una cuestión obvia, pero también los consideramos y que los queremos un montón. La idea es que podamos cantar todos la canción de Tomar el Té, ahora a las 5 de la tarde, 5 y pico, que se está haciendo, y poder juntos festejar de esta manera, con la fuerza que nos da, estar todos los jardines juntos en pos de sostener y que cuando volvamos ningún jardín maternal y de infantes de Bariloche haya tenido que cerrar sus puertas. Para nosotros es muy emotivo, en este momento estamos representando a los jardines privados, y la verdad es que no nos hubiéramos imaginado tener que festejarlo de esta manera, es un festejo distinto, y bueno, acá estamos representando a toda la comunidad de nuestro jardín. La verdad es que nosotros en este momento lo que queremos es poder demostrarles que acá estamos unidas, y que bueno, adelante en este momento que es muy difícil. Nunca hemos vivido un día así, en el Día de los Jardines. Antes que nada, quiero desearles un muy feliz día a todos los jardines de infantes, jardines materno-infantiles de toda la República Argentina, especialmente a todos los que están acá, en la ciudad de Bariloche, y a todas las maestras jardineras que hoy, el homenaje es para ellas, especialmente para ellas, por el esfuerzo, por el trabajo que están haciendo, y deseamos eso, hoy queremos eso, que se valorice el trabajo de las maestras jardineras. Es muy difícil trabajar de la manera que estamos trabajando, esta circunstancia es impensada. Nuestro trabajo es de contacto, de afecto, es sumamente corporal, y nosotras apoyamos el distanciamiento de los niños a las pantallas, y hoy tenemos que utilizarlas como único medio para poder llegar a ellos y estar con ellos. Así que, bueno, una nueva forma de pensar la educación, que si bien no está mal, porque es una prueba más que tenemos para mejorar nuestra educación, nuestra formación, pero es muy dura, es muy dura. Lo más importante, que es el contacto con ellos, es inevitable tenerlo, ¿no? No tenerlo. ¡Vivan los jardines! ¡Viva! ¡Vivan las maestras! ¡Viva! ¡Vivan los perucos! ¡Viva! ¡Viva Bariloche! ¡Viva! ¡Viva Bariloche!